Música Hola que tal cabras, el capítulo de hoy nos vamos hacia la Big Sur, una carretera muy chula de California que va de sur a norte por la costa, pero mi intención no es hacer tanto la carretera sino como hacer off-road, vamos por ello con el coche, la moto y la tienda de campaña, todo junto, así que a ver que nos encontramos por ahí Música 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 Maravillas del camino, no teníamos ni idea que esto estaba aquí Música 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 ¿En serio? Está deshinchado ¿En serio? Muy deshinchado Vamos a hinchar el colchón otra vez Aunque esto pinta bastante mal Vamos a ver en el suelo con todas las raíces Esto ya está a mitad de deshinchado Nos queda como 10 minutos Si en esos 10 minutos no conseguimos dormirlo Luego nos vamos a tener más difícil Porque vamos a estar en el suelo Buenos días cabras Como había previsto el colchón se desinfla en los 10 minutos Y hemos dormido muy 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 mal Aquí en la punta queda un poco de aire Pero el resto del colchón está totalmente desinflado Y ya está A ver qué tal con este sueño Si no me quedo dormido en lo alto de la moto Jaime Estoy de broma hombre Oye Nuestro amigo Julio Aquí un encargado del camping Nos ha recomendado hacer una pista de 50 kilómetros de up road Que lleva un templo, un monasterio o algo así Y también una piscina, una hot spring Así que dice que hay unas vistas preciosas Tanto de las montañas como del mar Y vamos a ver qué tal se nos da el día Nos acabamos de encontrar un chico con una Triumph Tiger 800 y nos ha dicho que la carretera ahí más para adelante se pone muy peligrosa Sobre todo para ir con acompañante, el carril vamos Y que es más estrecho Por el lado hay un precipicio que es fácil caerse Y que él no lo haría si fuésemos nosotros No, o sea que ahora echaremos un vistazo y si de verdad está mal nos damos la vuelta Y retrocedemos Qué chulada, ¿eh, Nora? Supuestamente el camino El camino acaba en unos metros según mi GPS, creo Zen Mountain, Zen Shishi Pues sí que hay un templo Hemos llegado a donde decía nuestro amigo Julio al final del camino Han sido al final de up road unos 35 kilómetros Y esto es un templo Zen Un templo Zen Pues creo que es como un sitio en plan de rezo Pero en plan templo yoga o algo así Porque aquí está como el horario cuando funciona Y es como te despiertas, haces Zen, que ni idea Tienes el servicio de la mañana, que ni idea Desayuno, luego tiempo de baño y ejercicio Otra vez hacen Está buena, no está nada Yo voy a bañar ahora mismo ¡Vámonos! Ya ves tú lo que tiene esto Una pasada California, ¿eh? Pues hemos parado Hay un pelín más atrás Más atrás Para hacer una foto Y entonces he cogido la cámara Me he puesto así en un sitio He bajado un poco Entre... Por el terraplén este Para hacer una foto chula Y de repente Me pica algo en el cuello Me pica algo en la mano Digo, ¿qué coño pasa? Y en cuestión de 10 segundos Me habían comido la hormiga Estaba hasta arriba de hormiga De estas que son rojas muy pequeñitas Que huelen además muy mal Que tienen un hedor muy fuerte Pues de esas En 10 segundos Solo en 10 segundos Hasta arriba de hormiga Hasta en el pelo Debo tener esto todavía Vamos, llevo aquí un rato sacudiéndome Increíble Increíble Qué cómodo ¿Y cómo te las has quitado? Pues sacudiéndome por todo el cuerpo Qué asco Es lo que hay Madre mía, qué pasada Es que no puedo parar de... O sea, me dan ganas de estar parándome continuamente Haciendo fotos, vídeos Chocando el dron Y todo Pero... Si no, así los que nosotros nos pondrían Qué chulada Qué chulada Pues por aquellas montañas hemos estado Por allí detrás Parece que hemos llegado Han sido... 215 kilómetros Que son unas 145 millas No está mal, ¿no? De la cual la mitad off-road Y la otra mitad on-road Muy chulos los dos Me ha encantado todo Tanto el off como el on Muy, muy guay Ha terminado el viaje Ha sido una pasada Ha estado muy, muy chulo Creo que hemos disfrutado los dos Mucho, mucho, mucho Súper bonito Tanto la parte de off-road Como la de on-road Sí Y... Y lo malo es que tú ¿Qué me has dicho de que iba... No, yo muy bien Lo que pasa es que No me siento el culo O sea, la Kawasaki KLR Muy chula Muy versátil Pero la suspensión Cero Patatero Y ya si vas de segundo Horrible Entonces... Bueno, es que en realidad Prácticamente desde que hemos empezado Me he ido quejando Pero luego Jaime ya me ha puesto Ahí como una especie de toalla Que me hacía de colchón Pero sin especias Te he puesto una toalla Y... Me he puesto una toalla Pero bueno Luego nos hemos dado el baño Ya es como que hemos cargado las pilas Y muy bien, muy bien, muy bien ¿Y qué te ha pasado cuando has visto al tío ese? No, le comentaba a Jaime Que me ha dado mucha rabia Porque como... Cuando ya llevamos como tres cuartas partes De la ruta hecha En la última parte Nos hemos encontrado un tío Que va en una triun... En una triun... Muy bien Que va como súper cargado Y nos ha dicho Que mejor que nos siguiésemos Porque el camino se ponía muy estrecho Mucha pendiente Que había caída Y que era súper peligroso Y que él no lo haría con otra persona Y entonces claro Hemos empezado Jaime y yo Yo iba todo el rato A ver cuando llega el momento A ver cuando llega Y la última parte Pues eso Muerta de miedo Y es que no ha llegado el momento Simplemente que el hombre No tenía ni idea Porque eso era muy fácil Y eso es todo Muy bien Bueno, pero el tío era simpático Sí, no, el tío soy muy agradable Pobrecito que la habrá hecho Desde... Su buena intención Desde su buena intención Pero que no tenía... O sea... Que no puede decir... Es que no había ni un ápice de dificultad O sea, era muy fácil De hecho, por eso la hemos disfrutado Porque se llega a ser difícil Con lo que temblaba la Kawasaki Pues nada Esperamos que os haya gustado Que dejéis vuestros comentarios Aquí debajo Lo leeré todo Y suelo responderlo todo En menos de 24 horas Tengo que venderme bien, Nora Que os suscribáis Que os recomendáis el canal Compartáis, etcétera, etcétera Que hagáis locos de la gana Venga ¡Hala! ¡Hasta luego, cabras!